Número de followers, ¿verdad? Estas redes son de accesorio ¿verdad? Estas redes son celulares y esta de acá es de sistema nervioso ¿ok? Pero yo digo oye hay una red que se llama Vimeo de videos muy similar a YouTube y a algunas personas les gusta Vimeo Bueno, yo voy a configurar que todos mis videos de YouTube se vayan a Vimeo que de Flickr o a lo mejor de Flickr que se vayan a al Fotolog ¿verdad? porque hay gente que le gusta usar esa cosa Slasher no me acuerdo de ah, sí Slasher hay una que se llama Script Script, algo así que es como Slash Linkedin ah, sí hay una que se llama Vialeo que es como Linkedin Facebook como Facebook pues está Myspace y todavía está Hi5 Twitter Twitter está Plurk está Friendly ah, no yo voy a hacer este Yaiku ¿qué otra? ¿el sistema nervioso? ¿el sistema nervioso? Google ¿qué otra es popular? bueno entonces yo digo yo como community manager yo me la paso en estas redes estas les voy a llamar mis redes primarias pero como sé que existen todas esas y puedo automatizar que se vaya el contenido para allá y si algo sucede ya me va a llegar un mail que me va a avisar pues voy a hacer todas estas conexiones y todas estas las voy a llamar Secu Secu Redes Secundarias y yo voy a ser honestos con ellos y les voy a poner en la bio solamente hacemos llegar el contenido por si es de tu interés nos encuentras en Twitter y Facebook o sea no le miento y entonces tengo mis redes primarias que llevan el contenido a las secundarias y eso me genera más exposición ¿alguien de aquí conoce? díganme una revista de tipo así ¿parándula? no no de moda el mismo hay un tema de vanidades ¿fuxia? ¿vanidades? bueno vanidades muy bien tú eres la Fedegán ¿sí? Fedegán va a pagar dinerito para salir en revistas ¿qué revistas escogerías? si tienes X cantidad de dinero y yo te digo ¿cuántas revistas? ¿y cuáles escogerías? estamos saliendo en las del sector ah ya salen en las del sector muy bien ¿pero están vanidades entre la mezcla de ustedes? ¿por qué no? ¿por qué no es del sector? de entrada ¿no? pero a lo mejor tú dices díjole como me cuesta prefiero meterlo donde directamente está si yo te dijera te regalo una página de vanidades te regalo ¿le hechas o no? ¿vivo? porque no ¿verdad? lo mismo sucede aquí las redes están ahí no te van a cobrar y los usuarios están ahí mando la información sí a lo mejor nos estamos alejando un poco de social media de la conversación ¿sí? pero vaya es una oportunidad y está siendo sincero entonces redes primarias y secundarias es un modelo que deberían que capitalizamos digo configurar 300 redes en modo secundario es demasiado ¿verdad? muchas simplemente vas a proteger la marca para que si un día se hacen famosas no tengas un problema ¿sí estamos claros? y creo que llegamos otra vez al segundo este se me hizo demasiado rápido muy bien y y